Yo quiero que vean esta nota, escuchen, esta nota de voz que mandó mi mamá. Carlos Alberto, hay que hablar muchas cosas que tú no las sabes, por favor. Tengo que ir contigo porque yo sé todo lo que le tengo que decir. No es así que tú dices, voy ya, eso no es así. Ahora yo quiero que ustedes escuchen la magia y la tecnología. Tengo que ir contigo porque yo sé todo lo que le tengo que decir. No es así que tú dices, voy ya, eso no es así. Carlos Alberto, hay tres cosas que tú no las sabes, por favor. Tengo que ir contigo porque yo sé todo lo que le tengo que decir. No es así que tú dices, voy ya, eso no es así. ¿Qué nivel mi mamá ni requesón? Es más, le va a sacar video original a esa vaina. Ustedes no saben lo difícil de todo lo que estamos logrando para por favor dar con el video oficial de Esto no es así. No se pueden dormir. No falta nada, ya estoy a esto de lograrlo. Es una estupidez total, pero ha costado demasiado lograr esta estupidez. Para que fuese más completa la canción, metí otra nota de voz que mi mamá me mandó en ese mismo momento que hablaba de que yo me podía quedar en casa de Lucho, pero que mañana fuera a buscarla temprano. Carlos Alberto, hay tres cosas que tú no las sabes, por favor. Tengo que ir contigo porque yo sé todo lo que le tengo que decir. No es así que tú dices, voy ya, eso no es así. Tienes razón mamá. Dale, pues. Carlos Alberto, si te tienes que ir a quedarte, queda. Pero que te cuesta venir a buscar, ni que fuera tan lejos. No es tan lejos, me dice la hora más o menos. Claro, viene a buscar y yo estoy lista. No es así que tú dices, voy ya, eso no es así. Tienes razón mamá. Dale, güey. Aló. Te dije que no, Daddy Yankee, no vamos a grabar el remix, brother. No me he podido bañar, voy directo a mi casa. Sencillamente cuando un hit, tú no reconoces un hit cuando te bañas. El hecho es que estamos a punto de ir a mi casa para que mi mamá se entere que es la nueva reina del hip hop. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué piensas acerca de tu éxito de hip hop? ¿Qué es eso? ¿Tu éxito de hip hop? ¿Qué es eso? Mira mamá, a partir de ahora te vas a tener que hacer unos tatuajes como un mallito. Sí, cómo no. En serio, eres la mamá del hip hop. Sí, sí. Mami, dime quién es esta persona que va a cantar ahorita. Talos Alberto. Hay que ver muchas cosas que tú no las sabes, por favor. Tengo que ir contigo porque yo sé todo lo que... Callada. ¿Eh? No es así que tú dices voy ya, eso no es así. Por favor, talos Alberto. Ja, ja, ja. Yo quiero que tú sepas lo que una productora se llama Bali de Píncipe Music hizo para ti. Suelta la mallita. ¿Qué pasa si yo te digo que Bali Píncipe Music te hizo un video oficial de la canción? No, 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 no. No, 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 no. Mira, mamá, y creo que se viene el remis. Se viene el remis, mamá, que huevo. ¿Qué dijiste? Tengo un mensaje. ¿Qué pasa? Sacaron una canción así. Bueno, mamá, esa es la tecnología. Eres la mamá del hip hop. ¿Qué digo que un mensaje? Mi mamá acaba de hablar y acaba de sacar otro éxito y se llama la mamá del hip hop en la arbolada. Porque hablaste idéntico a... Así, así, yo no me importa, pero si no me gustó, o sea, la vez que me grabas, si no me gusté, ¿qué dijiste, mamá? Ese de fucking mamá of arbolada, puta, la mente. Bueno, esto es un saludo de la abeja lacra para todos mis panas en Valley Píncipe Music, que bien por el fichaje de la mamá del hip hop. Un saludo para la abeja lacra, gracias por tu apoyo. Yeah, tu mamá of hip hop. Mira, mamá, aquí la gente quiere saber cuándo es tu próximo concierto. ¿Cuándo? Las fechas, es tu próximo, el Choliceo. Por favor. ¿Cuándo vas para el Choliceo? Eres rapera, ahora fuma marihuana. De primaria te eres tremendo, te sacaban de la clase. ¿Pero por qué? Citándome todo el tiempo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? En el colegio. Bueno, pero te citabas porque me portaba bien. Sí, sí, qué buena.